En mi adolescencia fui un chico muy tonto, lo reconozco. Pero hubo una ocasión en particular en la que sí crucé la raya con algo que hice y que puso mi vida y la de mi mejor amigo en peligro. Verán, constantemente me metía en problemas. A veces era en la escuela. Le hablaban a mis papás para avisarles que ya tenía tres materias reprobadas o reportaban que me peleaba con compañeros. Aunque les juro que solo me prendía cuando alguien se metía conmigo. Yo no iniciaba los pleitos. O también está la vez que me cacharon fumando en los baños. En otras ocasiones los problemas ocurrían en casa. Me peleaba con mis papás porque no me daban permisos, me escapaba, no llegaba a la hora que me pedían. En una ocasión hasta le robé algo de dinero a mi hermana. Admito todo eso y no estoy orgulloso. ¿Qué les puedo decir? Era un chamaco tonto que pensaba que ser irreverente y desobediente era cool. La cúspide de mi estupidez fue, sin embargo, algo más que una simple tontería. Llevaba tiempo queriendo unirme a los halcones. Era una banda de malandros que vivían en mi colonia. Todos sabían que no eran buenos chicos, pero no imaginaba los alcances que tenían. Para ser honesto, yo creía que los tipos pasaban todo su tiempo fumando, bebiendo y buscando chicas para ligar. Intenté varias cosas para hacerme notar por ellos, pero pasaban las semanas y nada. Hasta que, de pronto, uno de los halcones se acercó a mí mientras pintaba un grafiti en la tienda de abarrotes de Don Armando. Me dijo que ya dejara de hacerme tonto, que mejor, si de verdad me interesaba andar con ellos, fuera esa noche al campo de fútbol que estaba cerca de la lavandería de Doña Rosa. Yo estaba increíblemente emocionado. Al fin sería uno de ellos. Le avisé a mi mejor amigo Pepe, pues quería que me acompañara y que se uniera conmigo. Él dudó un poco, pero al final accedió. Salí de mi casa cuando mis papás se quedaron dormidos. Pasé por la casa de Pepe y nos fuimos al punto de encuentro. Al llegar, vi que el líder de la pandilla estaba sentado en una grada rodeado de algunos otros chicos. El que me invitó se acercó a mí y me preguntó por qué llevaba acompañante. Le dije que era mi mejor amigo y que también sería un buen halcón. Él me respondió que más me valía. Esa noche, la pandilla nos hizo una prueba de iniciación. Para ser sincero, la prueba debió haber sido una primera señal de que unirnos a los halcones no era buena idea, pero ser parte del grupo había sido mi obsesión durante tanto tiempo que me seguí. La prueba fue robarle la bicicleta al hijo del dueño del taller mecánico de la colonia. Todos sabíamos que el señor era muy violento cuando se metían con él, así que llevar a cabo el robo era muy arriesgado. Con todo, Pepe y yo nos lucimos. Huimos hasta de los perros que había en aquella casa. Y así fue oficial, éramos halcones al fin. Las semanas siguientes nos fuimos acoplando a la dinámica del grupo. Cada tarde nos reuníamos para fumar y beber, como yo lo pensaba. Pero cuando oscurecía, hacíamos otro tipo de actividades. Por ejemplo, a veces llevábamos paquetes a casas alejadas de la ciudad. A veces robábamos pequeñas cosas de las tiendas locales. Y en otras ocasiones, teníamos que recolectar dinero de ciertas personas. Debo admitir que poco a poco empecé a desencantarme con todo aquello. Yo quería la diversión y el relajo. No quería hacer mandados. Además, algunos de esos mandados me daban mala espina. Pepe, sin embargo, se le estaba pasando de maravilla. Le encantaba el poder que nos brindaba ser parte de los halcones. Cambió mucho. Se volvió más explosivo y violento. Ya no era tan divertido platicar con él. Dos meses después de haber entrado al grupo, el jefe nos dijo a Pepe y a mí que era tiempo de probar nuestra valía. Nos dejarían ser parte de sus negocios. Nos contó que los halcones se dedicaban a la venta de sustancias adictivas. Nosotros nos convertiríamos en guardaespaldas de los agentes de venta. Así es como les llamaban a los distintos roles involucrados en una operación de venta grande. Yo estaba muy nervioso. No quería ser parte de aquello, pero tampoco sentí que pudiera decir que no. Pepe, por otro lado, estaba encantado de asumir nuevas responsabilidades. Y así, eventualmente, llegó el momento de estrenarnos como guardaespaldas. Teníamos que supervisar una transacción en una de las bodegas abandonadas de la ciudad. Pepe y yo fuimos. En el camino comencé a plantearle la posibilidad de retirarnos, pero él me dijo que yo lo hiciera solo si era tan cobarde. Aquello me caló y continué con el trayecto sin dirigirle la palabra de nuevo. El lugar al que llegamos era tétrico, oscuro, aislado, sucio. Y para cuando llegamos, ya estaban ahí nuestros agentes de venta. Ellos nos indicaron que durante la reunión no dijéramos nada, que nos quedáramos callados y parados detrás de ellos. Además, nos dieron armas. Me dio pavor tener una de esas cosas en mis manos. Comencé a temblar. Pepe, en cambio, tenía una expresión de satisfacción que me dio miedo. Al fin llegó el grupo al que esperábamos. El intercambio comenzó. Se hicieron algunas negociaciones. Entonces, uno de los hombres del grupo contrario se empezó a molestar y empujó a uno de nuestros agentes. Pepe reaccionó de inmediato. Sacó la pistola y le apuntó al sujeto. Inmediatamente me di cuenta de que Pepe había cometido un error. Nuestros hombres comenzaron a moverse para esconderse, mientras los otros sacaron sus armas y comenzaron a usarlas contra nosotros. Yo traté de jalar a Pepe, pero no fui lo suficientemente rápido. Le dieron. Me tiré al suelo con él y recé porque todo terminara. Una eternidad después, todo se había calmado. Ambos grupos se habían marchado, así que me incorporé y vi sangre en el suelo. Luego me volteé para revisar a Pepe. Respiraba, pero sangraba de la cabeza. Había sido rosada y lastimada. Llamé a mi papá porque no sabía qué más hacer. Le expliqué todo y él me dijo que iría por mí. Así fue y llevó a Pepe al seguro después de avisarles a sus padres por teléfono. Mi papá no me dirigió la palabra en todo el camino. Cuando los papás de Pepe llegaron, estaban llorando y yo me sentí muy mal, pero mi papá se encargó de contarles todo para que yo no tuviera que hablar. Pepe sobrevivió, afortunadamente, pero nuestra estupidez tuvo muchas consecuencias. Mis papás, claro está, me dieron la peor regañiza de mi vida. Porque en realidad ni siquiera me gritaron, solo se mostraron extremadamente decepcionados de mí. Y eso me hizo sentir peor que cualquier otra cosa. Nos tuvimos que mudar porque mis papás temían que hubiera represalias de algún tipo por haberme involucrado en ese tipo de negocios. No volví a ver a Pepe, pero supe que sus papás también reforzaron sus medidas con él. Ahora, años después, comprendo la magnitud de lo que hice. Con el paso del tiempo sí me volví un chico más responsable y pensaba en mis padres antes de cometer cualquier tontería. Aún así, ojalá no los hubiera hecho pasar por todo aquello. Me puse en peligro a mí, pero también a toda mi familia y a Pepe. Para más contenido de terror, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.